Ya está listo y programado Ea, ea Dices que vino a ti tu pelo rojo Hubo a mi carrito En su último modelo Que se vende conmigo a donde quiera Oye mi carrito Porque él es mi compañero Ese carrito es mi vida Él nunca ha tenido queca Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera Y lo bailan las chicas del coro Sí Claro, dice Señorita A la orden La llevo No, gracias Estoy esperando El viejo del sombrerón Uy, no me diga Qué viejo tan afortunado Ahí llegó Vea ¿Dónde está el del sombrero? El viejo del sombrerón Ese viejo si es la buena El viejo del sombrerón Para conseguir mujeres El viejo del sombrerón ¿Será que tiene secreto? El viejo del sombrerón Ese viejo si la mueve Y la mueve Ah, ah, ah El sol Hey, 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 hey Sol, sol, sol Porque no hay cualquier Sí, señor Voy a comprarme un sombrero Si me encuentras parada en la puerta Me lanzo un pirufo Y me toco el pito Voy a hablar con El viejo del sombrero Si me encuentras parada en la puerta Me lanzo un pirufo Y me toco el pito Esa cara a ti Me pasa el piquito Y me toca el pito Esa cara a ti Me pasa el piquito Y me toca el pito Siempre vivo el pendiente Cuando el viejo me toca Siempre vivo el pendiente Cuando el viejo me toca Ya me tiene amallada Con el pipí Me toca el pito Me tiene amallada Con el pipí Y la cumbia Tendida Y lo bailo, eso ¡Hey, hey, 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 baile!